Sí, sí, pinta para ser extraordinaria esta pelea, totalmente de acuerdo y siempre un gusto ver al equipo completo aquí en Provox TV. Cambió, lo dice bien Marco, cambió su manera de entrenar, ahora entrenó en Kirguistán, ahí estuvo tres semanas, 45 días en Turquía y dos semanas antes de la pelea estuvo en Riad tratando de mover el entrenamiento, de que no sea aburrido, de que el entrenamiento sea productivo cada día y una estupenda entrevista, por cierto, de nuestros compañeros de Boxing Cine en donde también dice él que vencer al Canelo no es lo más importante que ha hecho en su carrera, es lo más trascendente para que el mundo del boxeo lo conociera y él sabe que hubo peleas más difíciles que la de Canelo pero ese combate fue el que lo llevó a que el mundo del boxeo sepa quién es, en este caso, Dimitri Vivol y para ganar yo simplemente agregaría tiene que hacer la mejor pelea de su vida, no agregaría yo más, ya habló Juan Manuel de la dinámica, de la movilidad, Marco, de lo que tendría que hacer en la estrategia, es muy claro a lo que debe apostar en este combate Vivol, pero fundamentalmente diría yo, Ricardo, tiene que hacer la pelea casi perfecta de su vida para poder vencer a su paisano. Y también la mejor versión de Beterbiev, porque sí es noqueador, es un peleador inteligente, lo dice el propio Vivol en esta gran entrevista de nuestros compañeros de Boxing Sin, habla de las virtudes, dice no solamente pega fuerte, es inteligente, tiene un coeficiente boxístico muy alto y estamos de acuerdo, no es solo un golpeador, en este caso Arthur Beterbiev, pero tiene que hacer su mejor pelea, porque nunca ha enfrentado a un hombre tan hábil como Vivol, a un hombre que sabe dominar perfectamente la técnica, que sabe aprovechar su alcance, que tiene una movilidad extraordinaria, una dinámica fuera de lo normal para esta división, en donde pues ya los kilos empiezan a pesar cuando un boxeador no se entrena al 100%, y estamos hablando de boxeadores que prácticamente han barrido en su división, mi querido Ricardo, los dos barrieros, ¿no? En el caso de Vivol ya 13 defensas, en el caso de Beterbiev, son 8 defensas, más unificaciones, o sea, son los dos más importantes en este peso, y pues ahora vamos a saber quién es el número uno. Una pelea, yo digo que es histórica, pasando muchos años de la historia, esta pelea entra en lo más sobresaliente de los combates de boxeo para los grandes colosos de esta división de peso semicompleto, Ricardo. Sí, una pelea imperdible, compañeros, ¿no? Gran, gran pelea. Qué bueno por Beterbiev, que está completamente sano, ¿no? De esta lesión en el menisco, es una lesión que si no se atiende bien, es una lesión que se da mucho en los futbolistas, ¿no? En los deportes como el fútbol americano, el fútbol sóccer, y si no la atiendes bien, puede recrudecer, y lo dice muy bien, ¿no? En esta gran entrevista, otra vez, extraordinario el trabajo de nuestros amigos de Boxing Scene, él textualmente dice, cuando tienes lesiones, haces modificaciones en el entrenamiento, hicimos cosas diferentes, y les puedo asegurar que estoy muy bien físicamente. Entonces, eso es una garantía de que vamos a ver la gran pelea, Ricardo, la gran pelea que todos queremos ver, ha superado esta lesión Beterbiev, los dos al 100%, y es la condición para ganar esta pelea, ambos tienen que estar al 100% para aspirar a la victoria. Bueno, pues sí, yo espero, ¿no?, que los doctores hayan hecho un trabajo estupendo en la rodilla de Beterbiev, ¿no?, para qué sirven los meniscos, es lo que te da la flexibilidad en la rodilla, ¿no?, es un cartílago que te ayuda para eso, ¿no?, y repito, es una lesión que se da mucho en los futbolistas. Si estás mal, ¿qué te pasa?, te da dolor, te hincha la rodilla, está rígida la rodilla, no la puedes extender, y si la extiendes, no es en plenitud y empieza a doler, y luego, pues evidentemente, si está mal, te bloquea totalmente el movimiento de la rodilla, o sea, hay ocasiones en que, valga la expresión, se traba la rodilla, y le ha pasado a muchos deportistas. Yo espero que hoy, con tanto avance en la ciencia aplicada al deporte, ¿verdad?, en la medicina deportiva, Ricardo, pues esté a plenitud este hombre, y seguramente no va a dejar nada al azar, ¿verdad?, a la fortuna, estará completamente seguro de que su recuperación fue plena, y va a necesitar, como bien dice Marco, tener las rodillas al 100%, porque, ¿qué necesita hacer?, ya lo dijo Juan Manuel Márquez, tratar de cerrarle las salidas a un rival que es rápido, a un rival que es muy dinámico, tratar de cortarle el ring, no perseguirlo, y la potencia, pues desde ahí va, ¿no?, desde la rodilla, o sea, creo que, si no está al 100%, estaría cometiendo el más grave error en su carrera deportiva, Ricardo. ¡Suscríbete al canal!